Música Maestro el piso, usted que toque, jale el arpa bien cloyito, pa' cantarle un joroco Eso si bien parejito, con el permiso de ustedes se presenta este negrito Más creo yo que un sacuetusa, y topocho verdecito Que pisillo de chigüire o sancocho de curito Mi nombre es Richard Rodríguez, aquí estoy si no me han visto Me gusta cantar en el arpa un joroco, otra maíto, un pajarillo, una quipa O un pasaje lloraito, cualidad que le aprendí cuando estaba jovencito Amaneciendo emparrando, de medianoche pa' cinco En los llanos guariqueños, tierra del cardenalito, de Damaso Figueredo y de Loyola el Criollito Del propio Santiago Rojas y otros cantantes invictos Que van dejando la huella por todo el llano enterito Pa' que los nuevos copleros no olviden el compromiso De difundir el folclor por todos los rinconcitos Sin permitir que mañana ande rodando en el piso Yo como soy un llanero, me verso muy ligerito A través de mi canción, voy poniendo mi granito Quien quita en el pentagrama, me coloca en algún sitio Dicen que no canto mucho, pero cuando pego un grito Se estremece la sabana por todo el llano infinito Arpa, arpa, pa' que lo escuche y lo baile Mi amigo y hermano, Wilmer Pérez Pereira En San Carlos de Cogedes En El Paso Las Negras ¡Ale bordoneado, maestro! ¡Suscríbete al canal! Sobrosos cantan en el arco un joropo parejito Y el artista que lo toca, que llena los requisitos Para seguirles cantando mi joropo tramadito Que tiene olor a ganar y a más tanto floreadito A cafecito cerrero como lo hace mi abuelito Mi llano, cuánto te quiero Cada rato lo repito No se me olvida que en ti di mis primeros pasitos Por allá por calabozo Ese es mi humilde pueblito Que con el paso del tiempo no está más pobladito Popular por su represa, como muy pocas he visto Donde se mira el arroz por hectáreas sembradito La sabana con ganado se divisa a lo lejito Sus mujeres son hermosas con unos lindos cuerpitos Y el hombre desde que nace lleva su pantaloncito Donde nacen los copleros con el gañote clarito Así como lo hago yo, ahora mismo en este sitio Y aunque me creen Falcón, eso a nadie se lo quito Por eso es que donde voy, yo nunca olvido ese sitio Nunca me falta un sombrero y de ñapa mi cuatrico Quien no conozca a mi llano, vayan que yo los invito En tiempo de Semana Santa, a comer cocoro frito Si no les gusta el pescado, cachapa con cochinito Oyendo música criolla, sanamente mi hermanito Por ahora me despido, poco a poco cantandito Y en otra oportunidad vuelvo a cantarle a toditos